Es una recuperación más de un espacio público, un espacio tan emblemático en el Espigón 2, un anhelo, digamos, o tratar de volver a refuncionalizar ese lugar. Desde el 2018 que está sin uso, que fue la última concesión que tuvo ese espacio, y quedó desocupado, obviamente que teníamos algunos inconvenientes con gente que se metía, que dañaba el espacio, y entonces, bueno, la verdad que tuvimos la suerte de que en su momento el Consejo Municipal nos acompañe, que se apruebe la ordenanza que nos permitía llamar a licitación. Esa licitación tuvo un primer llamado, que fue el año pasado, que hubo una oferta, pero no cumplió con los requisitos que se requerían por la ordenanza. Este año lo volvimos a hacer al segundo llamado y tuvimos dos ofertas, de las cuales una se tuvo que desestimar porque no cumplía con una cuestión formal, y la que quedó, la verdad, que tiene un proyecto que desde comienzo, cuando se lo presentó, nos pareció muy importante para la zona, porque va a ser un espacio que va a convivir entre lo cultural, lo turístico, lo gastronómico. Va a haber un polo gastronómico, pero también va a haber un salón de eventos, un salón de exposiciones, va a haber una fábrica de jean local que se va a instalar ahí adentro, lo que nos permite, obviamente, seguir apostando a la recuperación de la costanera. Se ha hecho un esfuerzo muy grande con los paradores de playa, el sector privado respondió también a esa propuesta del municipio, como en este caso, y me parece que son nuevos espacios que van a hacer que la ciudad tenga un mayor disfrute, una mayor posibilidad, y principalmente pensando en la actividad turística y en la actividad social. Es una obra que dura alrededor de 10 meses, igual la intención es que se haga por etapas y que para la temporada 2022-2023 ya podamos disfrutar de algunas cuestiones que van a estar, obviamente, conviviendo con la continuidad de la obra, pero que van a hacer que el espacio ya esté activo.